Si tú eres Dios, mi adoración, Señor Si tú eres Dios, mi adoración, Señor Aleluya, fuente iglesia, vive Tu presencia, es lo que adoro Eres tú la fuente de mi corazón Dime tu presencia, es lo que adoro Eres tú la presencia, es lo que adoro Eres tú la fuente de mi corazón Señor Si tú eres Dios La adoración Señor Dime tu presencia, es lo que adoro Si tú eres Dios La adoración Señor 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 Dime tu presencia, es lo que adoro Dime tu presencia, es lo que adoro Señor Dime tu presencia, es lo que adoro Señor Señor Dime tu presencia, es lo que adoro Dime tu presencia, es lo que adoro Señor Dime tu presencia, es lo que adoro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!